Hasta el 30 de julio, los emprendedores que deseen inscribirse en la cuarta edición de la Expo PYME 2021 pueden hacerlo. Únicamente llenando una hoja de inscripción, ¿verdad? Con la hoja de inscripción nosotros obtenemos todos los datos generales de la empresa para que clasifiquen según los requisitos, ¿verdad? Entre ellos tenemos que estén formalizadas, que tengan matrícula, que tengan registro sanitario, licencia sanitaria y por supuesto que sean empresas que estén en funcionamiento de tres años a más, ¿verdad? Dentro del mercado, que estén en el mercado de tres años a más, que cuenten con toda la parte de su imagen, vos sabes, su logo y el costo de inversión de este año que es de 30 dólares. Los empresarios interesados pueden inscribirse en la página de Pequeños Negocios www.pn.economiafamiliar.gov.ni o bien en la web del MEFCA www.economiafamiliar.gov.ni Y también lo pueden hacer a través de las 19 delegaciones del MEFCA. Recordemos que estamos a nivel nacional, ¿verdad? Con nuestras delegaciones y perfectamente pueden también visitar la delegación MEFCA y preguntar por las inscripciones, ¿verdad? Para poder llenar el formulario y participar en esta Expo PYME. ¿Cuántas esperan para este año? 100. 100. Así que va a estar bien reñido, ¿verdad? Porque de hecho el año pasado... Van a haber premios, ¿no? Hay de todo, te cuento. El Expo PYME es un espacio que además de proyectar, que es lo que queremos, ¿verdad? Proyectar ese increíble trabajo que están haciendo las MIPYME, es también un espacio de formación. Vamos a contar componentes internacionales, Perú, Argentina, El Salvador, entre otros, ¿verdad? En el evento participarán instituciones articuladas para que los emprendedores del país puedan desarrollarse a nivel nacional, así como prepararse para la exportación de sus productos. Cada una de las instituciones hacemos una función en pro de que este protagonista PYME acceda a mercados internacionales, ¿verdad? Desde la parte del Ministerio de Economía Familiar les damos todo el acompañamiento en lo que es su mejora de su producto, desde la producción primaria, la parte de la transformación, hasta la parte de la comercialización. Toda esa cadena que vos ves ahí la vemos desde el Ministerio de Economía Familiar. Y acá es donde juega este papel importante las otras instituciones. CETREC ve la parte de exportación, igual MIFIC ve también ese acompañamiento importante para las PYME. En ese sentido, todas las empresas que tengan ese interés de saber cuál es el paso, ¿verdad? Que van a dar más allá para poder exportar, lo van a tener en un mismo lugar durante tres días. La cuarta edición de la Expo PYME 2021 se desarrollará del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias!